¡Buenos días! Bienvenidos a La Cocina con Luis. Hoy vamos a abrir con una receta clásica que les traje, que a mí me encanta, que es vamos a mezclar todo, carne, papa, huevo, esos ingredientes que tantos nos identifican a nuestra cocina, ¿no? Así que vamos a hacer unas chuletas crocantes, donde las vamos a rebozar, esa gran costeleta, chuleta que la pueden hacer de cerdo o de vaca, hoy vamos a hacer una vacuna y vamos a hacer un revuelto gramajo, uno de esos platos tradicionales de la cocina argentina y que en toda casa gustan, ¿no? ¿A quién no le gusta el revuelto gramajo? Hoy le vamos a hacer una versión distinta, vamos a hacer con batata, ¿sí? Así que vamos a tener nuestra versión de nuestra costeleta crocante con revuelto de batata. Bien, vamos a, primero, bueno, lo que tenemos que hacer es como empezar la cocción, si a ustedes no les gusta la batata en casa y lo quieren hacer con papa, también, obvio, es válido, es el clásico. Yo les traigo una versión para que puedan jugar un poquito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner un aceite profundo, ¿sí? Para hacer una fritura profunda, siempre se fríe más crocante. Estas papas, en el gramajo tenemos que formar este corte pie, ¿no? Conocida como corte paja, ¿no? O bien finito. Que para eso lo que tenemos que hacer, siempre que trabajemos con batata, se oxida muy rápido, ¿no? Es como la manzana. Así que hay que tener cuidado. Pelar y siempre en un agua, ¿sí? Que puede ser un agua siluada con unas gotas de limón, unas gotas de vinagre, ¿sí? O de ácido ascórbico, que es un producto que se compra para que no se ponga negra ni se oxide esta verdura. Después vamos a cortar como láminas finas. Ahí. Y una vez que tenemos esto, vamos a empezar a cortar nuestras tiritas. Esto, lo que tenemos que... El gramajo, lo que tiene que... La característica o lo que gusta, ¿no? Es que son papas finitas, bien crocantes, ¿sí? Y después las vamos a saltear con el ingrediente que querramos, ¿no? Con los que nos guste. A mí me gusta mucho, por ejemplo, puede ir jamón, arvejas, lo clásico, un poquito de morrón. Yo le voy a agregar cebolla y en vez le voy a poner un poquito de morrón verde. Vamos a poner cebolla, podemos ponerle morada o blanca. Un diente de ajo para perfumar ahí y que esté... Y que le dé sabor. ¿Sí? Y un poquito de perejil final para terminar. Pero primero vamos a arrancar con esto que es la cocción de las papas pie. Yo tenía acá un poco en agua, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer, si lo hacen con papa, es el mismo procedimiento. Secarlas bien, ¿no? Porque tiene mucho... La batata en este caso no tiene tanto almidón, si bien tiene igual, contiene almidón. En la papa hay mucho más y a veces hace que ese almidón nos juegue en contra en la fritura, ¿no? Porque queda como que si la papa me elimina el almidón dentro del aceite, no se me pone crocante, ¿no? Y a veces tenemos esas papas medias blanditas. Y acá lo que queremos precisamente es que queden bien crujientes. Entonces, ¿qué hacemos? Las pasamos por agua y después por un paño y las vamos secando, ¿sí? Antes de que se incorpore al aceite. Ahí va. Una vez que tenemos estas restantes secas, las vamos a guardar acá, las vamos a poner en un platito. Así ya empezamos a preparar el salteado. Vamos a hacer dos frituras. Tenemos que regular la cantidad. No pongamos muchas papas adentro de la fritura. ¿Para qué? Para que no se nos peguen adentro, ¿no? Tenemos que lograr que quede bien crocante. Así que por ahí vamos a hacer varias veces la fritura de esta papa pie. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Con qué vamos a saltear estas... Este revuelto, ¿sí? Este gramajo, también conocido. Vamos a poner cebolla. Voy a poner un poco de cebolla morada. Ustedes ya saben que a mí me encanta la cebolla morada. Me parece un equilibrio entre las dos. Muy, muy bueno. Y voy a poner media blanca. Cebolla común. Y esto lo vamos a hacer así. Miren, lo abrimos para que se hagan como las tiritas. Esto regula la cantidad como a ustedes les guste. A mí me gusta que tenga mucha cebolla porque lo que hace la cebolla es que nos da también como humedad a nuestras preparaciones. Nos da sabor. Pero también nos da ese... Una tortilla de papas tiene que tener bastante cebolla, ¿no? Tengo acá un pimiento verde, ¿sí? Donde vamos a cortar también en juliana. Tiritas bien finitas. Para encontrar. Si les gustan cubitos, en cubitos. A mí me gusta que sea en el gramajo o que sean todas tiritas. Bien finitas. Con esto vamos a estar bien. Le vamos poniendo lo que vamos a ir salteando. ¿Qué tengo por acá? Panceta, ¿sí? Panceta ahumada. Panceta de cerdo que va a reemplazar al jamón pero que con la carne va muy bien. Y vamos cortando en lardons, ¿sí? ¿Qué son lardons? Es cuando cortamos, miren, esta parte. Lo cortamos de esta forma para que nos quede carne, grasa, bien acá. La banderita de la carne y la parte de la grasa ahumadita le va a dar un sabor espectacular a mi gramajo. ¿Sí? Qué, qué, panceta, cebolla, batata. Es una combinación que yo también la uso mucho en las tortillas, ¿no? Me encanta la tortilla de batata. Bien. Ahí vamos. Vamos por ahí. Vamos a ver cómo vienen nuestras primeras. Miren, ¿ven? Este es el punto de nuestra... Ahí. Tienen cuidado al sacar. Vamos sacando nuestras primeras. Estas batatitas bien crocantes. Entonces, esa es la idea que es lo que quiero. Voy a agregar la segunda tanda. Ahí. Que se vaya haciendo. Y, bueno, gramajo, tenemos huevo, tenemos arvejas, ¿sí? Que no pueden faltar. Tengo un diente de ajo que lo vamos a filetear también. Esto es opcional, pero, bueno, la cocina con Luis siempre me dice, Luis, vos usás mucho ajo. Y para mí, cebolla y ajo, ¿no? Es la base de las comidas. Opcional, si quieren le ponen. Si no, no. Pero ahí vamos. Bueno, yo me voy a hacer lugar acá, donde estoy fritando. Y me voy a poner un sartencito. Donde vamos a empezar el salteado. Voy a agregar estas batatitas. Estas batatas pie. Para que se vaya ahí a cocinar. Bien. Bueno. Vamos a calentar el sartén. Vamos a poner un poquito de aceite. Y para comenzar ya el... Comenzar a hacer este sofrito, este salteado previo. Donde a mí me gusta arrancar primero con la panceta. ¿Para qué? Para lograr. Yo le puse un poquito de oliva. Si quieren, no le pueden poner nada. Si ven que la panceta por ahí es como muy gordita, que tiene mucha grasa. Esta está perfecta. Tiene más carne que grasa. Si tiene mucho tenor graso la panceta, la ponen sola y empiecen que se empiece a dorar. Si, y empiece a eliminar la grasa en ese salteado. Entonces vamos primero con la panceta. Ahí. Que se vaya salteando. Voy a agregar ese diente de ajo. Ahí. Y lo vamos mezclando. Hay que tener cuidado de que no se nos queme el ajo, ¿no? Pero a mí me gusta que la panceta ya tome el gustito del ajo y se vaya ahí salteando. Despacito. Y por último vamos a agregarle lo que son las cebollas. Se le da un colchoncito. Ahí vamos. Esa proporción está perfecta para nuestro plato. Vamos a poner por acá la mesada. Esto sobró. Lo vamos a guardar. Y vamos a... ¿Cuántos huevos? Yo siempre digo que el gramajo es más o menos un huevo por persona. Depende cuánto te guste. Pero podés ponerle dos, ¿no? Si te gusta que tenga buena cantidad. Yo voy a hacer dos porciones. Voy a poner tres huevos. Un huevo y medio es la proporción que me gusta. Así que vamos a cascar tres huevos. Y lo vamos a reservar, ¿sí? Para el último minuto. Porque cuando hacemos el gramajo, cuando ponemos los huevos, en el momento que ya casi lo voy a servir, ¿no? Porque no se tiene que coagular demasiado, ¿no? No tiene que quedarnos secos, ¿no? Tiene que quedar como más bien cremosos. Yo lo que hago es agrego una pizca de sal al huevo. ¿Para qué? Para que rompa mejor la estructura. Para que la clara se disuelva más rápido. Vamos a poner ya un poquito de pimienta. Vamos a ir saborizando este huevo. Tengo un poquito de perejil. También le voy a poner una cucharada de perejil. Y voy a romper con un tenedor, con la ayuda de una pinza, esto. La sal lo que hace me ayuda a que lo pueda batir bien. Se pueda romper la estructura del huevo. Y eso va a hacer que mi gramajo quede bien incorporada, la clara y la yema. Bien. Tenemos, reservamos esto por acá. Y ahora, miren, ya estamos con este salteado. Ahí. Tenemos las batatas por acá. Y estamos casi, casi tenemos medio plato adentro, ¿eh? Ya tenemos esta preparación. Una vez que tenemos esto, después, en el momento que vamos a emplatar, casi es cuando le vamos a tirar el huevo y las batatas y vamos a hacerlo para que quede cremoso y quede húmedo. Vamos a un corte chiquitito y ahí volvemos y empezamos con la costeleta. Está bien. Bueno, acá estamos, donde ya nos vamos a meter de lleno a armar esta costeleta crocante. Esta chuleta, ¿sí? Que es la chuleta de la parte donde, viste, el bife es como más ancho, ¿no? Donde tiene más entreverada esta grasa. Lo que vamos a hacer de acá, vamos a liberar un poquito el hueso. A mí me gusta que el hueso quede como liberado y limpito. Ahí. ¿Sí? Una forma de pelarlo y limpiarlo un poquito. Y lo que vamos a hacer es vamos a sacar la grasa que está por los bordes. Vamos a dejar la grasa interior, que es lo que le va a dar, ¿no? A esta chuleta también todo el sabor de lo que tiene este bife, ¿no? Pero vamos a sacarle un poquito el excedente de grasa, si tiene mucho. Y nos vamos a quedar con esta parte, con esta chuleta y el hueso, ¿sí? Que ahí lo podemos ir limpiando un poquito más. A mí me gusta que quede así como más limpito. Entonces, esta es como nos debe quedar ya listo para hacer nuestra chuleta crocante. ¿Qué vamos a poner? Primero, ¿con qué la vamos a condimentar? ¿Cómo la vamos a condimentar? Yo voy a poner un... Vamos a hacer ajo y perejil, ¿no? Vamos a poner un poquito de ajo ahí, picadito. Vamos a poner perejil picado. Un poquito de... Acá tengo de un chimichurri, la base de un chimichurri, ¿no? Que tiene un poquito de ají molido, que tiene un poquito de orégano. Me gusta para darle como ese toque de sabor acá a la carne. Vamos siempre teniendo una sartén para donde vamos a fritar esta parte. Y le voy a agregar una cucharada de mostaza, ¿sí? Para darle a esta pasta un toquecito más de sabor en la preparación. Vamos a terminar con un poquito de pimienta recién molida. Vamos a poner la sal. Vamos a preparar todo ya en esta base. Y me voy a ir con un poco de aceite de oliva, que va a ayudar a que... No mucho, ¿eh? Hacer como una especie de pasta aderezo. Ahí ven. Bien argentino, ¿no? Tiene un poco de sabor del chimichurri, ajo perejil. Y ahora vamos a lo que es el apanado. ¿Cómo lo vamos a hacer el crocante? Primero vamos a hacer un poco de harina. ¿Sí? A mí siempre en los apanados me gusta pasarla. Ahí, un poquito de harina. Ahí. Ahora acá, una vez que tengo la harina, le voy a poner... De un costado, ¿eh? No de los dos. Yo como que le hago una base de este condimento, de este adobo, le podemos decir, a una de las caras de esta chuleta. Ahí va. Le tiramos esto. Y ahora vamos a hacer... Vamos a poner dos huevos. Un huevito, capaz con uno vamos a estar bien. Mismo procedimiento. Le ponemos un toque de sal, para que rompa el ligue. Batimos ahí. Y vamos a hacer lo que es el apanado. ¿Qué voy a usar? Pueden usar pan rallado. A mí me gusta hacerlo con el panko, ¿no? Este pan oriental, que ya se ha incorporado mucho en nuestras cocinas. ¿Sí? Que lo tenemos... Que es un poco más grueso. Es este el panko. ¿Ven? Son como hebritas más gruesas, que lo que hace es que quede más crocante, ¿no? Que quede nuestra chuleta, quede bien crocante. Y ahora vamos. Ahí. Primero huevo. Pasamos. La harina siempre ayuda a sellar todos los jugos que elimine la carne por ahí. Los acomoda. Y ahora vamos con el panko. Que no lo tenemos que... ¿Vieron que por ahí usted, su casa le da ahí, le da la bronca a la milanesa con el puño y parece que le empezamos a pegar? ¿Y acá? Acá, no. No quiero que me quede esa costra tan duda. Quiero que me quede bien crujiente. Entonces, es como que... Casi como que la voy acariciando, la chuleta con el panko, y que se vaya pegando con el huevo. ¿Sí? Pero no quiero que me quede un... 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 Un prensado, ¿no? Ni tampoco un tiernizado. A veces en las milanesas lo que hacemos eso es para que con el puño tiernicemos un poquito, la hagamos finita. Yo acá. Vamos a probar cómo está el aceite. ¿Me va bien? Vamos a poner... Nuestra... Chuleta. Maravillosa, ¿eh? Ahí, que tome... Ese dorado. ¿Cuánto lo vamos a cocinar? No lo vamos a cocinar más o menos tres minutos por cada lado, ¿no? Dependiendo siempre cómo está el aceite, el fuego, ¿no? Así que buscar que el fuego no esté muy fuerte, lo van controlando. ¿Sí? Puede ser casi en un mínimo, una vez que el aceite está. Y le vamos a dar ahí más o menos tres minutitos de cada lado para que esta chuleta quede cocida en el centro. Puede... Si les gusta que quede jugosa, está ideal que quede jugoso. A mí me gusta que esté... Que no esté cocida del todo. Pero... Ahí. No la vamos a tocar más. Lo importante es que no se nos queme el pan. Y ahí vamos a dejar unos minutitos que se cocine. Mientras yo me voy a volver con mi... Con mi gramajo. ¿Sí? Vamos a buscar... Aquí tenemos las batatas, ellas fritas, crocantes. Hermosas, ¿eh? Las batatas. Tenemos el huevo. Vamos a calentar un poquito este salteado. Y ya lo vamos a incorporar porque ya vamos teniendo sabor en esta cocina, ¿eh? Este primer programa de la cocina donde... Vamos a girar ahí. Ahí está. Me gustó ese color. Me gustó ese dorado. Y acá tenemos... Vamos a repetir. Tenemos panceta, tenemos cebolla, tenemos morrón verde que es como la base de nuestro gramajo. Vamos a ir con... mis batatas crocantes. Ahí. Unas... Arvejas. Y ahí me quedó medio chico la sartén, no me parece, ¿eh? Pero... Ahí vamos mezclando despacito. Y ahí cuando tiene temperatura vamos con el huevo que ya está... Bien roto ese ligue. Y acá vamos a hacer así. Que no se nos... Se nos cocine demasiado. Con ayuda de la pinza vamos moviendo, vamos batiendo un poquito para que el huevo se adhiera en toda nuestra preparación. En este momento lo que conviene, lo que yo hago siempre es apagar el fuego y tapar. ¿Sí? Con esto que vamos a hacer vamos a hacer como que se termine de coagular el huevo pero que no se nos recocine, que no nos quede ese huevo seco que después pierde todo todo ese sabor. Vamos a... Vamos a un pequeño corte y ya emplatamos y disfrutamos de este gran plato de hoy estas costeletas crocantes con el gramajo de batata. Ya estamos para emplatar, ¿eh? Este revuelto miren cómo quedó. ¿Ven lo que les decía? Que quede ahí, que no quede seco, que quede más bien húmedo y cremoso. Esa es la idea. Acá tenemos nuestro guife crocante que lo vamos a poner como base y vamos a ir acomodando ahí este hermoso gramajo de batata. Tenemos unos gajitos de limón verde de lima que va muy bien para acompañar. Ven ahí. Voy a ponerle a la milonesa. Vamos a terminar con un poquito de verde para darle color a mi plato y por último un poquecito de aceite de oliva. Pimientas recién molidas si gustan y tengo mi plato listo, ¿eh? Un platazo esta chuleta de cerdo que... Chuleta, no de cerdo. La batata me hizo pensar en el cerdo. Puede ir muy bien si quieren hacer una costeleta de cerdo pero hoy lo hicimos con un corte vacuno y este gramajo de batata que va muy bien, acá tengo un vinito un vinito un pinot noir que es otro de mis... Hoy me traje los preferidos, hoy me traje el gramajo me traje mi pinot noir. Vamos a ver la placa de esta receta para que ustedes la puedan anotar y disfrutar en su casa. espero que hayan anotado, le hayan sacado una foto a esta receta para que la puedan hacer en casa una receta que va bien con los chicos que va bien con todos porque a todos nos gustan estos ingredientes así que ahí producción me dijo Luis es sexta temporada sexta temporada de la televisión pública fueína donde estamos reviviendo recetas como yo las tengo acostumbrado prácticas fáciles que las podemos hacer en casa siempre así que los espero con un nuevo programa mañana acá por la televisión pública fueína acá por la cultura Call it true